El dueño del club Tiburones Rojos del Veracruz, Fidel Curi Grajales, advirtió que si la alianza PAM-PRD gana las elecciones del 5 de junio se llevaría al equipo a Tamaulipas, Yucatán o Sinaloa, el empresario Orizabeño dijo que esa decisión la tomó tras escuchar el último debate del OPL en el que Miguel Ángel Llunes Linares dijo que no apoyará a equipos profesionales, al ser cuestionado si trabajaría con él en caso de que el candidato ganara y reculara en su propuesta, Curi Grajales fue firme en decir que no porque habría una persecución a todo lo que huela a PRI y podrían en riesgo su patrimonio, en todos los estados de la república, los gobernadores apoyan a sus equipos y les dan difusión porque hay mucha derrama económica cada vez que viene un equipo de fútbol a cualquier plaza que haya, la verdad es una mala decisión y no me da tanto miedo que no apoye al equipo, no es de que si gane o no gane, me tiene sin cuidado el señor, aquí es que si no gana Héctor Llunes, hay riesgo de que el equipo se vaya de Veracruz, dijo, negó que esté augurando la derrota del abanderado del PRI BV Chica y M. Carvenista Ave Panal, afirmó que está seguro de que su partido ganará las elecciones del 5 de junio, Héctor Llunes es un candidato que hace bien las cosas, tiene que ganar, va a ganar y el tiburón seguirá en el puerto, si no si habrá que pensarlo, no es porque no apoyen, quiero que quede claro, el equipo se ha mantenido gracias a la afición y a que hemos sabido administrar al equipo, pero, tanta maldad y tanto odio que hay en una persona es enfermizo, y agregó, es que trae persecución a todo lo que huela al PRI y yo soy orgullosamente PRIista, la verdad, pero soy dueño del equipo los tiburones, y yo poner el patrimonio en riesgo, en manos de Miguel Ángel Llunes, o como el otro candidato también que no tiene nada que hacer, Cuitláhuac, dijo.